Este viernes 18 de marzo de 2022 estamos pues alimentando a la mona de Siloé con Kevin y acercándolos pues partiendo la mañana y yéndolos para el mediodía y viene la cachona ya viene la cachona Kevin vea alimentando a la mona de Siloé hoy viernes 18 de marzo de 2022